En otro vídeo del 221B os contamos que había dentro de la caja de ciclades. Si no habéis visto el vídeo dejamos por aquí arriba un enlace. Hoy os vamos a contar de qué va. Ciclades es un juego de 2 a 5 jugadores ambientado en la Grecia clásica con su Zeus, con sus cíclopes y sus bichos. Está ubicado en el archipiélago de las cícladas y nuestra misión es que nuestra civilización sea la más poderosa de todas. Para ello tendremos que construir las metrópolis. Las metrópolis se pueden conseguir de tres maneras distintas. La primera de ellas es construyendo todos los edificios que conforman una metrópolis, que son la universidad, el templo, la fortaleza y el puerto. Otra de las maneras de conseguir una metrópolis es con las cartas de filósofos. Con cuatro cartas de filósofos construiremos una metrópolis. Y la tercera manera es a lo burro, pegándonos con todo el mundo y conquistando la isla que tenga una metrópolis. El juego se divide en ciclos, que son rondas en las que cada jugador hará sus acciones, intervieran los dioses y las criaturas mitológicas. Al final de cada ciclo o ronda, el que tenga dos metrópolis construidas ganará la partida. Hoy vamos a contar en qué consiste cada ciclo. Al comienzo de cada ciclo lo que hay que hacer es actualizar la zona de las criaturas mitológicas. Estas irán rotando. La que está más a la derecha, la zona de las dos monedas, será a la zona de Descartes. Y las otras dos se moverán a la derecha. Y despacio que hay de libre, sacaremos una nueva criatura. Si en algún momento los jugadores hacen uso de, por ejemplo, Quirón, esta desaparecería. Y al comienzo del ciclo, Pegasus iría a la zona de Descartes, este se iría a la parte de la derecha y actualizaríamos con dos criaturas nuevas. Después hay que actualizar la zona de los dioses. Para eso cogemos las cuatro tablillas y las mezclamos bien mezcladas. Y colocamos las tablillas de arriba a abajo en sus zonas. Eso está configurado para cinco jugadores. Si fuéramos cuatro, habría que dar la vuelta a la última tablilla de todas. Si fuéramos tres, a las dos últimas, a la tercera y a la cuarta. Pero en una partida de dos jugadores, se juega como si fueran cuatro. Porque cada uno tiene dos marcadores de ofrenda. Luego cada jugador recibirá una moneda de oro por cada marcador de prosperidad que tenga en su poder. En este caso el amarillo tiene uno de ahí y otros dos marcadores aquí. Tres monedas que van a nuestra zona. Y entramos en la fase de ofrendas a los dioses. Y aquí viene la chicha del juego. Cada dios realiza una serie de acciones. Y solo se las va a otorgar al jugador que haga la ofrenda más alta. Ofrenda en moneditas de oro. Entonces el jugador que esté primero en el track, cogerá su marcador. Y decide que quiere los favores de Poseidón. Y realiza una ofrenda de cuatro monedas de oro. El siguiente decide que quiere los favores de Zeus. Pues hace una ofrenda de cinco monedas de oro, por ejemplo. Si un jugador quiere las acciones de un dios y este está ocupado por otro jugador, deberá superar la ofrenda que haya realizado. Y se va, por ejemplo, a seis. El jugador azul tiene que abandonar este dios y elegir otro. Incluso podría ser otro que ya esté ocupado. Pues haría lo mismo que el jugador negro. Sube la ofrenda y el jugador rojo tiene que elegir otro. Y se va, pues yo que sé, Atenea. Tres monedas de oro. Así con todos los dioses. El único dios que no tiene el sistema de ofrendas es Apolo. Y aquí pueden estar todos los jugadores que queramos. Una vez que estén todos los marcadores de ofrendas situados, cada jugador deberá pagar esas ofrendas en monedas de oro y recibirán las acciones, que vamos a explicar un poquito por encima para que las veáis. Si tenemos el favor de Ares, nos dará automáticamente una miniatura de tropa que pondremos en una de nuestras islas. Por el precio indicado iremos añadiendo tropas. En este caso yo puedo pagar dos monedas de oro y poner a otro tío más aquí. Si pagamos una moneda de oro, podremos mover a las tropas de una isla a cualquier otra isla que esté conectada por nuestras figuritas de barco. En este caso, pues cogemos estos tíos, los movemos aquí y a este tío los movemos aquí. Si llegamos a una isla que esté vacía, esa isla pasa a ser nuestra. Si llegamos a una isla que esté ocupada, tendremos que entalgar una batalla con la persona que estuviera allí. Que ya explicaremos más adelante qué consisten las batallas. La isla que abandonemos y no queda ninguna figura, pondremos una ficha de propiedad para indicar que es nuestra. Por último, si pagamos dos monedas de oro, podremos construir una fortaleza en cualquiera de nuestras islas que también nos ayudará durante la batalla. Poseidón, funciona de una manera muy parecida a Ares. Nos dará una miniatura de barco que colocaremos alrededor de una de nuestras islas, aquí mismo. Y por el precio indicado iremos añadiendo más miniaturas a nuestra flota. Después, por el precio de una moneda de oro, moveremos a todas las flotas de una zona hasta tres zonas. Y podremos ir arrastrando a las que nos encontremos por el camino. Es decir, yo puedo mover a estas dos aquí, después las puedo mover aquí y a esta la puedo mover aquí. Y nos hemos movido tres zonas. Si entramos en una zona donde ya hubiera otro barco, entablamos una batalla. Y luego, por el precio de dos monedas de oro, construimos un puerto en cualquiera de las islas de nuestra propiedad. ¿Y qué pasa con el puerto? Ah, bueno, que también nos servirá durante la batalla. Zeus. Zeus nos va a dar una carta de sacerdote. Y por cuatro monedas de oro, una carta más. Estas cartas nos van a valer durante las ofrendas a los dioses. Si, por ejemplo, hacemos una ofrenda a Poseidón de cinco monedas de oro, pagaremos una moneda de oro menos por cada carta de sacerdote que tengamos. En este caso, pagaremos tres. Nunca pagaremos cero monedas de oro. Siempre pagaremos una como mínimo. Luego, por el precio de una moneda de oro, quitaremos a una criatura mitológica que no nos guste y cogeremos una nueva del mazo. Y por dos monedas de oro, construiremos un templo. Que lo construiremos, como siempre, en una de nuestras islas. Y que funcione exactamente igual que los sacerdotes, pero a la hora de comprar criaturas mitológicas. Atenea. Atenea nos va a dar una carta de filósofo. Y por cuatro monedas de oro, otra carta de filósofo más. Si llegamos a tener cuatro cartas de filósofo, las descartamos y construimos una metrópoli en una de nuestras islas. Luego, por dos monedas de oro, construiremos una universidad. Que no es que valga para nada especialmente, pero es una de las cuatro construcciones que necesitamos para hacer una metrópolis. Por último, tenemos a Apolo, que funciona de una manera distinta al resto. Dará una moneda de oro a cada jugador que posea más de una isla. O cuatro monedas de oro si solo poseemos una isla. Además, el jugador que haya colocado su marcador de ofrenda en la primera posición, recibirá un marcador de ofrenda y lo colocará en una de sus islas para recibir monedas de oro al principio de cada ciclo. Si tenemos el favor de uno de los cuatro primeros dioses, además podemos comprar una criatura mitológica. Y lo haremos por el precio de monedas de oro que indican debajo de cada una de las cartas. Además, iremos reduciendo monedas de oro por cada templo que tengamos en nuestro poder. Cada criatura mitológica tiene un efecto distinto. Por ejemplo, el sátiro le quitaremos una carta de filósofo a uno de nuestros contrincantes. O con la arpía le quitaremos una figura de tropa. Si utilizamos el kraken, pondremos la figura esta tamborona en una casilla de agua y se irá comiendo los barcos que en ella hubiera. Por cada moneda de oro que vayamos pagando, vamos moviendo el kraken casilla a casilla y se va zampando flotas. Una vez utilizado el poder de una criatura mitológica, la descartamos y la ponemos en la pila de descartes. Vamos a explicar ahora cómo funciona la batalla. Es bastante sencillo. Cuando un jugador entra en otra isla que esté ocupada, lo primero que hace es tirar un dado y sumará al resultado un punto por cada tropa que esté atacando. Y el defensor tirará un dado y sumará un punto por cada tropa que esté defendiendo. Además, si la isla tuviera una ficha de fortaleza, una o varias, sumará un punto a ese resultado. El jugador que tenga un resultado menor irá perdiendo fichas de tropa. Así se irá resolviendo la batalla hasta que uno de los dos pierda o se retire del juego. El jugador que gane se quedará con la isla. Si la batalla se está realizando en el mar, se resuelve de la misma manera que en tierra. Lo único que si se realiza justo alrededor de una isla que contiene una ficha de puerto, el jugador defensor sumará un punto por cada ficha de puerto que haya. El jugador que pierda perderá esa zona del mar. Al final del turno de los jugadores y siguiendo el orden en el que están colocados los dioses, irán colocando su marcador de ofrendas en la casilla más baja del track de posiciones. Es decir, siguiendo el orden de abajo arriba, cada jugador irá poniendo su marcador. Y esto indicará cómo empieza el siguiente ciclo. Empezaría el jugador de color negro haciendo la primera ofrenda. Y como hemos dicho al principio, si llega al final de un ciclo y un jugador tiene dos metrópolis construidas, ganará la partida. Y ya está. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, compartidlo, dadle al like, suscribiros. Y en el próximo post os contaremos qué nos ha parecido ciclades. ¡Gracias! Gracias.